Mezclando para ustedes Forastero DJ Simplemente, lo mejor en música No me hice la pista Están disfrutando Este ritmo sabrosón Estamos celebrando Y mi gente de la calle Están empezando Un movimiento cultural Y lo estamos celebrando Muévete conmigo Despacito, va Mueve esa cintura Sexy y sensual Puro, 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 pu Los niños en Arizona, Nuevo México, en West Texas, baby Tiene día y una buena vibra si se siente aquí en este lugar Esta cumbia si te pone a bailar, todos a apoyar Y mis zombies en el valle están escuchando Este ritmo sabrosón y se están inspirando Y mi raza en la Florida, Chicago y Califas Se están dando cuenta de este nuevo movimiento Muévete conmigo, despacito, man Mueve esa cintura, sexy y sensual Puro, 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 puro party Puro, 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 puro party Puro, 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 puro party Puro, 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 puro party Uh, gettin' crazy like it's fanfare in S.A. Like we just want the ring, numero seis Yeah, we bringin' it, feelin' it, killin' it, puttin' it, spin on it, makin' it pop, 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 yeah Drop the mama, drop the mama to the piso Make that booty booty bounce to the beat, though No te huyete, sule, dale, dale Yeah, you know, it's always puro party Puro, 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 puro party ¡Suscríbete!